En esta ocasión, revisaremos el concepto de reacción química y de ecuación química. Utilizaré para ello unos ejemplos. En toda reacción química, unas sustancias iniciales, llamadas reactivos, se transforman en unas sustancias finales denominadas productos. La flecha nos indica el sentido en el que ocurre el cambio o la transformación. Como ejemplo, tenemos la combustión del metano. En esta reacción, la sustancia o gas metano se combina químicamente con el oxígeno y de esta manera se transforman en dos nuevas sustancias, dióxido de carbono y agua. Dos reactivos, el metano y el oxígeno, se transforman entonces en dos productos, el dióxido de carbono y el agua. Nótese como las sustancias iniciales son diferentes a las sustancias finales. Característica primordial de todo proceso químico o reacción química. Sin embargo, para estudiar mucho mejor una reacción química, se trabaja no con la reacción como la acabamos de ver, sino con la correspondiente ecuación química. Es decir, con representaciones de las reacciones químicas usando las fórmulas químicas tanto de los reactivos como de los productos de la reacción. Observemos con el mismo ejemplo. En vez de metano, hacemos uso de su fórmula que es CH4, una sustancia formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, cada molécula. El oxígeno, utilizamos su fórmula que es O2. En vez de dióxido de carbono, utilizamos la fórmula que es CO2, molécula formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Y en vez de agua, hacemos uso de su fórmula que es H2O, molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Además, una ecuación química hace relación a unos números que se ponen delante de las fórmulas de cada reactivo y producto y se denominan coeficientes estequiométricos, que vamos a aprender a determinarlos en videos posteriores. Puedes consultar por ahora el tema de balanceo de ecuaciones. Aquí te sugiero algunos videos. Nos informan además en una ecuación química el estado de agregación en el que participa cada reactivo y cada producto. Notes entonces, en este caso, que tanto el metano como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua están en estado gaseoso. Además, aparece una flecha indicando el sentido en el que está ocurriendo la transformación o la reacción química. Tenemos entonces acá una lectura general que nos indica que por cada molécula de metano que interviene en esta reacción, que requieren dos moléculas de oxígeno y en esa medida se forman una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Si te gustó este video, recomiéndalo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!